No ves rostros, solo ves fotos Si vos no sabes ni quiénes somos ¿Cómo te atreves a reclamarnos? El desencanto de tantos años ¿Cómo te atreves a exigirnos? Que te ayudemos a estar tranquilos Todos los días en que te enteres Ponemos cuerpo para que alfuerces Ponemos cuerpo siendo excluidos Educación, salud y servicios Ningún gobierno es para la gente Roban los ríos y roban los vientres Roban la tierra a la que trabajamos Para sembrar dinero y esclavos Este es un manifiesto que se sumerge más allá del sistema político de derechos humanos Más allá del lenguaje impositivo, colonizado y desmembrado Más allá de la cosmogonía sagrada Más allá del mundo virtual Más allá del cuerpo territorio como espacio independiente o colectivo Más allá de la biología binaria y especista Más allá de la socialización patriarcal De la exclusión, intrusión racial y del feminismo occidental ¿Desde dónde nos reconocen? ¿Desde dónde nos conocemos? ¿Hasta cuándo seguiremos reconociéndonos? ¿Hasta cuándo seguiremos sin su reconocimiento? El hombre con minúscula De sus tareas y espacios particulares en el mundo tribal Se transforma en el hombre con mayúscula Sinónimo y paradigma de humanidad De la esfera pública colonial moderna Ahora es moderno Moderno y colonial A ver si me explican por favor ¿Qué es lo que tengo que decir de la piña? ¿Qué es la piña? Se acuerda de los monocultivos La tierra Tiene toda su riqueza La gente se intoxica Se mueve Las formaciones Hace poco que no suena Teneron un montón de perritos Con el proceso de conquista y colonización Un viraje o vuelta de tuerca Exacerba el patrón Patrón jerárquico Patrón originario Patrón jerárquico originario Ok, entonces tenemos lo de la piña acá, soya Vamos a tirar algo ahí para los vegetarianos Vamos a sembrar soya carbononeutral La norma para mayores de edad ¿Cómo está lo de la norma? Entonces voy a crear expectativa de que ya la voy a firmar A partir de la mutación histórica de la estructura de género Lo masculino se torna en la esfera pública Y lo femenino Toda la escena doméstica Vacía de politicidad Y vínculos corporados Como aquellos que tenían en la vida comunal Se transforman en margen Y resto de la política Lo doméstico es íntimo Lo doméstico es privado Antes no Muy bueno Me agrabe este ¿Por qué en Costa Rica Hay empresas como Grupo Nación Que evaden miles de millones en impuestos Todos los años? Pero a la gente parece no importarle Porque acá se le dan demasiados derechos a las personas equivocadas Mi amor es para los que escriben bien Mi amor es para inteligentes Sale a votar Todo está mal Sale a votar Que así se arregla Sale a votar Aunque te tengo ala Si vives bien o mal Sale a votar Que hay que callar A todos esos Que me impiden hablar Con respecto a lo que sería la construcción de nuestra identidad nacional Es un tema ligeramente escabroso Porque si permea no solamente lo que sería el sentir popular O un sentido común O un discurso hegemónico Sino que también ha permeado la academia Entonces han habido muchísimas dificultades Para inscribir un proceso de historia crítica Que ponga en duda esos elementos fundacionales Que yo he denominado míticos Con relación a que somos un país democrático Pacífico Igualitario Y al cual Carlos Sandoval Muy atinadamente le agregó en los noventas De que se le suma una representación De que somos verdes Que somos amigables con el ambiente Qué diferente Sería que llamaran a luchar por el bien del país Y no Para hacer más daño del que ya han hecho Los sindicatos terroristas Que Dios proteja esta Costa Rica Y nos conceda sabiduría Y unidad Tan ignorantes Irresponsables Los que no votan No votan por Fabri Yo en cambio sé muy bien Lo que conviene Mi amor es para los que escriben bien Mi amor es para inteligentes De verdad Uno como ciudadano No tiene ni la forma Ni las palabras Para demostrar la frustración Que le provoca estas acciones De estos grupos ¡Hola! ¿Quién manda en Costa Rica? Él es todo un patriota Y lo que hace Lo hace por el bien de todos Este país está pareciendo a otro país ¡Qué tristeza! Esto es el pan de cada día ¿Hasta cuándo? La democracia Y hablar de democracia En Costa Rica Es un tema muy tremendo Porque está tan instaurado Una ficción de democracia Que no existe Y que todo el mundo se cree Y esa ficción Y que todo el mundo cree Ha hecho que De cierta forma Cualquier acción Organizativa O O O cualquier Cualquier búsqueda Como de libertad O de cuestionar Más allá de los límites Que existen Este Se ve aplacada Por Porque existe Una ficción de democracia Que supuestamente Lo va a solucionar todo Patria, 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 patriarcado Viva la CL Con Keylor bajo el marco Rezando que no entre ningún Ni un dios homofóbico Machista y dictador Le reza el mismo dios que Fabri En plena nex Lo que tenemos Es lo que podríamos denominar Una versión de histórica Oficial Una historia oficial En la cual Cada hecho Político Se lee en clave democrática Como si Ya el destino O si hubiera Una teleología democrática Entonces Todos los momentos De conflicto Todos los momentos De violencia Se interpretan Como momentos Que derivan En una mejora De la democracia Y cuesta muchísimo Percibir Cuando estos momentos Más bien Lo que indican Son profundos niveles De descontento Fisuras Fracturas No ves rostros Solo ves votos Si vos no sabes Ni quienes somos Como te atreves A reclamarnos El desencanto De tantos años Ese mínimo De democracia Que existe O existió Borró por completo Los momentos históricos De Costa Rica En donde si existió Otro tipo De democracia Más directa Una democracia Donde la gente Podía decidir Y realmente Que pasaba Con sus vidas Y sus territorios Y eso fue como En 1915 1930 Cuando se organizaron Las primeras huelgas Bananeras Donde hubieron Levantamientos Y movilizaciones En todas partes Del país En el centro Del país Donde la gente Estaba exigiendo Jornadas laborales De ocho horas Derechos a la salud Derechos a la educación Y fue por toda Esa presión Del pueblo De los movimientos Sociales De esa época Que decidían Que querían Que pasaran Con sus vidas Fue que se logró Una presión A los lugares De poder Y se pudo lograr Cierta cantidad De derechos Luego de esto Sucede La guerra civil En el 48 Y liberación nacional Se instaura En el país Y Estimado pueblo Yo también Quiero deconstruirme Estoy consciente De todas las cosas Malas que están pasando En el país Yo también Me doy cuenta Yo he estado aquí Yo estoy tratando De estar del lado De ustedes Estoy consciente De todo lo que está pasando No le puedo quedar bien A todo mundo Tienen que entender Pero yo De verdad De verdad Quiero deconstruirme Hablemos de temas Importantes Por ejemplo Del tema del feminismo Me voy a poner Del lado de ustedes Yo también Me dejo los pelos Yo estoy del lado De ustedes Como se los digo Yo he estado aquí La pobreza en el país Podemos buscar más Espacios Tipo precario O espacios Que estén libres Para darle a los pobres La piña Entiendo Todo lo que puede estar pasando En las regiones Yo entiendo Yo estoy consciente Podemos empezar Cada Cada cierta cantidad De hectáreas A sembrar Un palo de cas Un palo de mango Para refrescar Sabemos que la norma técnica Se ha tardado un tiempo Han pasado alrededor No quiero decir El número de días Porque no No nos valemos De la cantidad de días Sino de la importancia Que puede representar Para hacer esa firma Nosotros lo vamos a hacer Y usted tiene que creer En nosotros De verdad Entiendan Yo estoy tomando Conciencia De la mejor forma Que puedo El país Tiene muchos problemas Tal y como lo hemos mencionado Es el lado del feminismo Es el lado del monocultivo Es el lado de Las minorías La pobreza Y no le puedo poner atención A todo mundo En un mismo momento Pero De que lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Crea en nosotros Hay algo que acontece Que todavía no hemos Por lo menos Resuelto muy bien Que lleva a que Después de la guerra civil La memoria de la guerra Rápidamente se establece Como aquella que sirvió Para mejorar la democracia Y se borra de un plumazo Todo el efecto destructivo Violento Hubieron montones de asesinatos Desaparecidos Hubo en ese momento Una gran fractura social Eso Se abordan muchísimos textos De que al menos Una persona Por familia Pues había sufrido Violencia política Y empieza como A elaborarse En un entretejido Esta ficción De democracia Este Más una idea De nación Nueva ¿Verdad? Porque cada grupo De poder que va llegando Al 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 control del estado Va como Modificando Un discurso De identidad nacional ¿Verdad? Para que Se reproduzca Y que la gente Que vive en ese estado Delimitado Vaya creyendo ¿No? Ya para 1951 La versión oficial De que la guerra Había sido solamente Por defensa De la democracia Está instalada Y se repite Constantemente Por los diversos Actores políticos Hay hipótesis Que señalan Que eso podría Haberse debido Por justamente La impunidad Compartida De que no se Trabajó en dictaminar Responsabilidades No se dio Más que Amnistía Y los grandes Perdedores Fueron los comunistas Sin duda Ahora De esto Lo que pasa Es que empieza A asociarse De una manera Cada vez Más íntima La idea De que ser Costarricense Es ser Democrático Hace poco El presidente Se le ocurre Decir Que tenemos Un ADN Democrático ¿Ustedes creen Que es fácil Estar aquí De pie Dando la cara Por un país Dando la cara Por todo lo que Está sucediendo La pobreza Deuda fiscal Normas técnicas No, no es fácil De verdad A mí me educó Papá Y nosotros Es difícil Estar en esta posición Ustedes no están aquí Ustedes no tienen A todo mundo En contra de ustedes Pero yo también Tengo que decirlo Yo quiero ser Un estado feminista Pero La patria La llevo en las venas A través de ese prisma El estado muestra Su ADN masculino Transformando Un espacio particular De los hombres Y su tarea específica A una esfera Englobante De toda la realidad Y secuestradora De todo lo que Se pretende Dotado De politicidad La genealogía De esa esfera Englobante Universal Y pública Proviene De aquel espacio Particular De los hombres Transformado A través Del proceso De instalación Y expansión De la colonial Modernidad La matriz Dual Y entonces Ahora resulta Que vivimos En un identitario Nacional De un supuesto Pacifismo Y de una supuesta Democracia Pero donde realmente No podemos decidir Qué pasa sobre nuestras vidas Y las personas Podemos ir a votar Cada cuatro años Por un presidente Un partido Una junta directiva Podemos votar Por alcaldes Municipales Alcaldesas Este Podemos votar Por Las personas Que van a decidir Por nosotras Pero nosotras Al final de cuentas No decidimos Nada De ahí Que además Se visibilice Cualquier manifestación De conflicto Como moralmente Reprobable Nos han enseñado Que la democracia Representativa Es la única Democracia Que existe Donde alguien Nos represente A nosotras Y nosotras No donde nosotros Decidimos Este Y eso ha sido Muy peligroso Porque existe Otro tipo De democracia Otros tipos De democracia Incluso Por crearse Que sean más Pertinentes Al contexto De las poblaciones ¿No? Y Y hay Un concepto ¿No? Que es la democracia Directa Que es cuando Las personas Ponemos nuestra palabra Ponemos nuestros sentires Ponemos nuestras reflexiones Sobre lo que está sucediendo Y Decidimos concretamente Sobre un tema Y en Costa Rica Esa escala todavía existe Pero esa decisión De esa escala Ha sido como También muy Muy vapuleada Porque en cierto momento Patricia Alvarenga Lo ha reseñado ¿No? Yo creo que Si podemos pensar Que una forma inmediata Sería El cuido A los otros Y a las otras Que están inmediatamente A la par de uno Y dejar de estar pensando Que vamos a salvar A la humanidad Yo creo que Por ahí Podemos empezar Y vemos sobre todo En movimientos ecologistas Y en movimientos de mujeres En donde Vuelve esa necesidad De que cada uno Y cada una Decida Que pasa Con los bienes comunes Los feminismos comunitarios Tienen una muy buena propuesta Subyacente Porque en ningún momento Están diciendo Que hacer Pero si están recuperando La dimensión del cuido Y del amor Como una vía Para poder Mínimamente Contrarrestar algo Que no vamos a quitarnos Nunca Que es la agresividad Tanto mes patria Tanto capitalismo Y patriarcado Se va a caer El mes Los chonetes Los toros El pinto con frijoles Recogidos por los nicas El plátano maduro Que se cosecha Aún por los negros esclavos Tu traje típico Hecho por señoras Que quedaron viudas Y ahora tienen que ver Que hacen con los poquitos incos Pero qué felicidad Valerse sin ese marido Con doble familia Viva la cele Con Keylor bajo Marco Rezando que no entre Ni un gol A un dios homofóbico Machista Y dictador Le reza al mismo dios Que fabre en plena elección La reerección de Otto Le caen miles De piropos De señoras Que le rezan A la virgencita Cosifican A esta absurda Figurilla política Sin poder describir Bien qué es lo que Les erotiza Porque jamás Masturbarse Escondidos Tendría que decirle Al padre En la próxima confesión Que ahora Sus 67 años Practica como carajillo El acto impuro De la autosatisfacción Bendito el pudor Virtud severa Bendita la patria Donde las madres No parieron soldados De verdad Ya vieron al ejército De los treinta y tantos Consumiéndose En los brazos del Estado Con salarios mal pagados Costando un sistema De salud Que no pagan Los empresarios Y los de los veintes Encerrados En zonas francas Soñando con tener feriado Alimentando la frustración De las horas extra Con celulares tuanis Viviendo en apartas Con roommates Viendo Netflix Y pidiendo Uber Eats Y el ejército De los cuarentas Con deudas Por tarjetas de crédito Chiquillos que aún Están en la escuela Y prefieren pagar Por su educación bilingüe Aunque no les quede Tiempo para irse De picnic Benditos soldados Maquila del Estado Bendito lo sagrado No tu Biblia Y supuesto pecado Lo sagrado Está en vos Lo que vemos afuera Nos habita adentro Adentro nuestro Tenemos a los compas De secundaria Con la rabia Del silencio oprimido Retumbando Y cerrando coles Artes del silencio Condicionado Por la falta de años Puestos en cuestionamiento Por adultes Con los ojos cerrados Nos habita el grito Harto De querer ser escuchades Adentro Nuestro temeroso Conservadurismo Tiembla de miedo Por enfrentarse A lo nuevo Por salirse De la zona De confort De las viejas Estructuras Lo que implica El cambio Nos habita adentro El miedo terco Que nos impide Encontrarnos Con las miles Posibilidades de ser Lo que vemos afuera Nos habita adentro Adentro tenemos A la gente Que pesca Que lo único Que quieren Es comida En el plato Envueltos En la neblina Por la promesa Neoliberal De la superación Y el éxito Que vivir bien Es tener Consumir El futuro digital De que te sirve La naturaleza Si allá no te sirve El wifi Nos habita La desconexión Con la esencia Lo que nos llena Y nutre más allá Del sistema capital Todos somos espejos Y si no hacemos Las paces Con nuestras partes La empatía colectiva Solo una riña De impedimentos Miedos proyectados En enojo Y cobardía Somos comunidad Dividida Nos despertamos Ante un yo Que no soy Para darnos Espacio de existencia Nos descubrimos Para crearnos Un lugar Una identidad Afirmativa Y desde el encuentro Con nosotras mismas Nos deconstruimos Y nos quitamos Los estereotipos Sexistas Afectivos Roles Rompemos directrices Patrones Y nos reconstruimos Libre de crueldad Libre de gluten Y orgánico Orgánico Plantado En un laboratorio Orgánico Orgánico El limón Del árbol Del vecino Orgánico Apear frutas Orgánico A cinco mil Sin fresco Orgánico En escazú En huer Orgánico El sonido Del cielo De las estrellas Que susurran Entre la madre Desierta El sonido Del bosque Rugiendo en fuego La madre Amazona Es nuestra Matriz Extirpada Lo violento Es la extracción El oro Es de la tierra Ahí se queda Ser Sin doler Me duele El ilíaco El ala El sacro Me duele La mariposa pélvica Que me sostiene Sobre la tierra Independiente Interdependiente Pendiente Ausente Dependiente La creatividad Florece Desde mi centro Sagrado Útero Corazón Vientre Fértil Tierra Poder Abrazo Con cuidado Lo que cultivo Abrazo Con atención Y doy espacio A la reinvención Vientre Sagrado Centro De poder Tú Que sanas Las memorias De todo el ayer Limpia Mi pasado Y vuelvo A renacer Floritura Hermosa Ábrete Al placer La sangre Que nos brota Hace el mes La vida El ser El ser transformado En oro rojo dorado Honro lo que fluye Y honro mi naciente Río de vida Yo guío mi fluir Yo decido en mi jardín Mi cuerpo sabia Recibe Y transforma Parimos Partimos Desde una no existencia Se nos construye Desde un no lugar Una no humanidad Podemos hablar De patria De esa patria azul Blanca y roja Pero esa patria También es morada Y liguista La patria Es una rubia O mejor Un águila No no La patria Es el cacique ¿Quién no ha hecho La señal? Ah Y esa bella patria Con el premio Nobel de la paz Con sus playas Y las ticas Patria O matria Cuerpo Territorio Tejido Familia Responsabilidad afectiva Educación Hogar Espacio público Propiedad privada Cultura Lucha de clases Soberanía IVA Derecho Salud Cuerpo Territorio Tránsito Libertad Sagrado Vientre Poder Centro Sanas Memorias Ayer Pasado Limpia Renacer Vuelvo Hermosa Floritura Placera Es el mes Nos brota La sangre La vida El ser En oro Rojo Transformado Dorado Honro Lo que fluye Y honro Mi naciente Naciente Río Naciente Vida Y fluir Guido Cresido Jardín Sabia Cuerpa Recibe Transforma Sangre Brota Mes Vida Transforma Territorio Cuerpa Ser Autónoma Declaro Ser Quiera Quien Ser Quiera Donde Ser Lo Cuando Quiera Yo Cuerpa Territorio Me Declaro Autónoma De Ser Quien Yo Quiera Ser Donde Quiera Ser 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 Lo Cuando Quiera Tejida Vida Mía Reta Continente Declaro Independiente Autónoma Tierra Mi Cuerpa Territorio Defensora Situada Entre La Comuna Unidad Unidad Común La Entresituada Autónoma Tierra Independiente Continente Declaro Mi Vida Tejida Red Yo Yo Cuerpa Yo Territorio Del Tierra Tierra Gracias por ver el video.